En aras de mejorar la accesibilidad de los pacientes que tienen algún tipo de limitación física, la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura donó al Instituto de Ciegos y Sordos de Buenaventura un ascensor especial que cuenta con los estándares adecuados para ser usados por la población con discapacidad. El ascensor que fue entregado este martes 20 de noviembre tuvo un costo de 59 millones de pesos y cuenta con botones en sistema braille, tiene capacidad para seis personas y soporta un peso de 450 kilogramos. Cubre la totalidad de los tres pisos con que cuenta la edificación donde funciona el instituto. Hoy estamos reunidos porque precisamente vamos a hacer la inauguración de un ascensor que ha sido donado también por esta entidad. O sea, se nos acabó el sufrimiento por el acceso a las personas discapacitadas, una dificultad que traíamos desde hace muchos años. Pero gracias a este proyecto y a esta donación vamos a tener el alivio en este sentido. Igualmente vamos a recibir una donación, hemos recibido a través de ellos una donación de unos equipos para el trabajo de rehabilitación de los niños ciegos. Algo que le garantiza a uno una facilidad y seguridad a la vez. Si o no, una tranquilidad porque uno se ahorra, está subiendo a escaleras y aprende mucho más. Y en otras partes que uno no se puede defender y tenga el ascensor ahí a mano, uno puede subir libremente de estar pasando tanto trabajo porque la escalera a veces se dificulta y con esta modalidad es mejor. Como contraprestación por la donación hecha por la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, el instituto viene brindando atención visual y auditiva a los trabajadores portuarios adicionales y su grupo familiar, a los estudiantes de becas de educación superior, a los estudiantes de la institución educativa Bartolomé de las Casas y a adultos mayores. Igualmente los niños han tenido un avance en su habilitación y rehabilitación, pero también queremos hacer énfasis en las acciones que se están desarrollando con sus familias, ya que las hemos integrado en las actividades de habilidades parentales, de tal manera que las familias puedan tener también herramientas para poder contribuir en la formación de sus hijos. Y por otro lado las instituciones educativas con sus docentes que les van a permitir también generar mejores espacios para que los niños se incluyan en la educación regular. Vale la pena mencionar que desde el 2007 la Fundación Sociedad Portuaria viene adelantando convenios con el Instituto de Niños Ciegos y Sordos de Buenaventura, lo que ha permitido acceso a la atención visual y auditiva a la población más vulnerable de Buenaventura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.